muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez sean todas y todos bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala y vamos a esperar un minutito para que se incorporen los demás participantes muy buenas noches a los que ya se encuentran en la sala y me logran escuchar hola buenas noches hola buenas noches bienvenida gracias buenas noches hola buenas noches don Osvaldo bienvenido gracias ok muy buenas noches ahí a los demás que se van incorporando gracias ok 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. ¿Cómo está? Bien, gracias. Hola, buenas noches. Hola, Patricia. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Gracias. Es que en el teléfono no me costó, pero en la CompuCi no me pude conectar. Ah, ok, ok, excelente. Muy bien. Buenas noches nuevamente a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Ok, excelente. El día de ayer Vimos que varios pudieron ingresar a través del enlace, pero no sé por qué ahora volvemos con el mismo problema. O sea, perdemos mucho tiempo acá. Le voy a dar este enlace a ver si puede ingresar. Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar entonces. Esperemos que se incorporen ahí los demás compañeros, ok? Bueno, antes que nada, este vamos a hacer un pequeño examen el día de hoy, verdad? Espero que venga listo y preparado. ¿Verdad? María Lidia es la primera. Veamos María Lidia, cómo se encuentra usted el día de hoy? Puede decirnos en qué fila y en qué columna está la emoción con la que usted se encuentra el día de hoy. Puede ser uno o puede ser más de una, ok? En la uno, en la fila A, la columna. La columna A en la fila uno. No, en la fila tres. ¿Sería esta? Sí. Ok, usted está bien alegre el día de hoy. Ok, puede, si tiene algún otro sentimiento, aquí me lo puede decir, aquí estamos en confesiones. Buenas noches. Buenas noches, Julio, bienvenido. Pues no sé cuál será. El destrezado, no sé cuál será. Ah, por ahí vea, hay algún rostro. Ajá. Bueno, usted siempre está alegre, así que la vamos a dejar ahí con la A3. Vale. Vamos, Maribel, buenas noches. Díganos, ¿cuál es, cómo se encuentra usted el día de hoy a través de este test emocional que estamos haciendo? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, porque hasta ahora me he podido conectar, estoy contenta, así que yo creo que estoy en el número tres. Ok. El número tres, ¿en qué columna? Es, primero vea la columna, luego la fila. Ah, tres. Ok, está feliz también. Sí, estoy feliz. Excelente, me gusta, me gusta. Muy bien. Vamos a ver entonces, Lisette. No, perdón. Ah, sí, Lisette, díganos. ¿Cómo se encuentra usted? En la fila C, columna, no, columna C, fila cuatro. Ah, usted está bien happy, ¿verdad? Con la, feliz ahí con, con la carita verdecita. Ok, excelente, muy bien. Julio César, díganos, ¿con cuál o con cuáles se identifica? Eh, perdón, profe, eh, entré un poquito tarde, no sé de qué me perdí. ¿Está viendo la pantalla? Eh, sí, profe, pero tengo problemas. Vale, entonces, la vamos, lo vamos a dejar para después. Paola. Paola. Ah, perdón, creo que es de inglés corporativo. Wendy Solorza, ¿no? Hola. Díganos, ¿cómo se encuentra este día? Creo que, bueno, definitivamente C4. C4, es, ah, esta, la verde. Sí. Ok, muy bien, gracias. Jensi, Gabriela, veamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, yo digo que A3. A3, muy bien, sonriente. ¿Solamente eso o, o, o cree que no hay otra por ahí que la, también la tenga algo así como pensativa? Eh, D4. Ok, gracias, Jensi. Catalina, veamos, nos ve por ahí, nos escucha ya. Sí, la escucho. Ve nuestra pantalla, me podría decir, pues, cuál es su tese emocional. A3. Ajá, A3. Ajá. Ok, gracias, Oswaldo, Enrique. Enrique. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Quizás en este momento, porque acabo de llegar, ¿verdad? Ajá. A casa, quizás me identifico con el, con el C1. Ah, cansado, ¿verdad? Con el C1, pero creo que también con el A4. Creo que el A4 me va a solucionar este problema. Ajá, muy bien. Hay que, hay que poner, hay que poner cara, cara contenta, ¿verdad? Fica, bueno. Gracias, Oswaldo. Patricia, Lisette, veamos. Hola, hola. Hola, buenas noches. Creo que estoy en, en A3. Ajá. Y en D1. O, ¿por qué será? No sé si es preocupado, no sé si es preocupación. O no sé si es el E5 de preocupación. El E5. Ah, el E5 es de preocupación, como quien dice. Ah, pues sería el E5. Ajá, el, el, el D1 es como, uh, me duele la panchita, ¿verdad? Bueno, entonces sería A3 y E5. Ok, gracias Patricia. Doris, ¿cómo se siente el día de hoy, Doris? Veamos. Solo uno puede escoger. No, claro, aquí es una sola mezcolanza, aquí lo que usted, lo que el cliente pida. Ah, pues, creo que soy C1. C1. C4. C4. Y E1. Y E1, ajá, ¿qué estará pensando, Doris, verdad? Doris, Doris, Doris. Gracias, Doris. Bayron, ¿cómo se siente el día de hoy, Bayron? Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pues, me siento como el C4 y A3. Y el A3 está feliz. Feliz de vida siempre. Excelente, que me quede bien, me alegro, me alegro. Buenas noches, Paola, bienvenida. No sé si nos dice y si ve la pantalla puede escoger uno o más de uno de cómo usted se siente el día de hoy. Creo que no tiene, no le funciona el micrófono y si no le funciona, nos deja el comentario en el chat. Veamos, Lisette Marisol. Hola, profe, yo ya contesté C4. Ah, ok, perdón. Solo Paola creo que me hace falta, de verdad. Y Julio. Hola. Diga, Paola, diga, diga. Hola, perdón, profe. No, creo que hay confusión porque no me había percatado que mi nombre aparece como Paola Iglesias de Ingrés Corporativo. Pero soy Carolina Rivera, mi nombre es Carolina. Pero que me parece así porque me costó entrar, francamente. Sí, me imagino, me imagino. Ajá, y por eso me apareció. Y no me había percatado que decía Paola Iglesias en mi pantalla. Ay, no. Pero si no. Pero por eso fue. Ok, díganos. No soy Paola, soy Carolina. Vaya, vaya, a ver si no se me olvida Carolina. Ok, Carolina, díganos cómo se siente usted el día de hoy. Ah, pues, iniciamos creo que con A3. Ajá. Ay, pero realmente un par de eventos por ahí finalicé con, creo que es E1. El E creo que tiene cara de preocupación, de que metí la pata, algo así. El E1 y el A5. Sí, E1, sí, E1 sería, ¿verdad? Ajá. Y A3. Ok, gracias. Paola, Julio César. Hola, profe, disculpe, tuve que minimizar la pantalla y así me apareció lo que es el cubículo donde están todas las columnas y filas. Ok. Entonces, me siento como E1, preocupación porque no me aparecía nada. Totalmente negro, toda la pantalla. Sería E1. A3, porque siempre ando, como siempre, feliz y todo. Ok, ok. Y C4 porque siempre se sonreír, aunque hayan cosas buenas, malas, etcétera. Y siempre me gusta andar sonriendo, aunque tal vez las cosas las cargue por dentro. Sí, ¿verdad? A veces así nos toca, ¿verdad? A veces, lamentablemente, nos toca como el payasito, ¿verdad? Que el payasito pobrecito, ahí anda. Quién sabe con sus preocupaciones cómo anda, pero él anda sonriente ahí. Y tratando de hacernos reír a todos, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase de hoy. El tema es, o la clase es, la número 8. Y el tema es diferencias entre fórmulas y funciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo de la clase es que lograr que los participantes establezcan diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Bueno, ya todos hemos usado fórmulas y también hemos usado funciones, ¿verdad? Entonces, la teoría la vamos a hacer lo más rápido posible y la práctica, que es lo que más me interesa, porque fíjense que yo traigo tres ejercicios. Fíjense bien, chiquitos los ejercicios, pero ¿qué pasa? Que no los puedo terminar, no puedo terminar de hacer los tres ejercicios con ninguno de los grupos, solamente a puras penas logré llegar con el grupo de la tarde, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama? Con el ejercicio dos. Y solamente se los expliqué, así que al final eso me va a tocar por acá, ¿verdad? Pero bueno, o sea, la idea es de que al final nosotros, ¿verdad? Igual nos va a quedar un ejercicio por ahí para que lo terminemos. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Con ello. Ok, primero Oswaldo y luego en la siguiente diapositiva la otra compañera. Gracias. Ok. Diferencia entre fórmula y función. La principal diferencia entre función y fórmula Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Muy bien. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Ahora, para que entiendas mejor la diferencia entre fórmula y función, veamos el concepto de cada una de estas operaciones. Muy bien, gracias. Veamos la primera. A ver, ¿alguien que me pudiera comentar qué entiende en la imagen que tenemos a continuación? ¿O qué es lo que logra visualizar usted en esa imagen? Vamos a ver. Una fórmula de suma. Ajá. De suma. Muy bien. ¿Y cuál es la característica que vemos nosotros de esa fórmula? Tiene referencias a celdas, ¿verdad? No, no voy a poner mañana. Ajá. Sí, podemos ver que tiene referencias a celdas, pero ¿qué también tiene? Tiene signos de suma. Tiene signos, tiene, 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 tiene operadores, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vean, ¿sí? Tiene signos de operación, o sea, suma para, aquí es una suma, ¿verdad? Pero podríamos tener una resta, una multiplicación, una división. Lisette levantó la mano, quería saber si tiene alguna pregunta. No, profe, quería leer. Ah, ok, no, no, ahorita nos va a ayudar, pero creo que antes de usted estaba alguien más. ¿Quién era la que me había quedado? Catalina. Ayúdame con la segunda, por favor. Bueno, una fórmula es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas sirven para realizar operaciones matemáticas como suma y multiplicación, o realizar la comparación del contenido de una tabla. Las fórmulas tienen un límite de caracteres, así como, así por ejemplo, no puedes utilizar una fórmula para sumar, por ejemplo, cien celdas, mil celdas, perdón. Para ello necesitas usar función, cuyos argumentos son más sencillos de editar. Las fórmulas pueden contener funciones que faciliten la creación de una operación. Bueno, gracias, Catalina. Fíjense, una fórmula es una ecuación, ya lo vimos, algo que realiza operaciones matemáticas en la hoja de cálculo. Bueno, entonces ahí podemos hacer suma, resta, multiplicaciones, divisiones, módulos, potencias, raíces cuadradas, etc. Entonces, pero también hay un límite de las fórmulas, sí. Las fórmulas ahí dicen de que si usted, por ejemplo, quiere sumar mil celdas, Excel ya no le va a permitir. Para eso va a tener que emigrar de una fórmula a qué? A una? A una función, Lizeth, veamos Lizeth, cómo entiende la siguiente lámina, ayúdeme. Qué tenemos ahí? Sí, eso siento que es una función porque estamos seleccionando la columna B y de un solo agrupe de dónde, hasta dónde queremos tomar. Muy bien, porque tenemos aquí la palabra suma como nombre, verdad, de la función y ella recibe, qué recibe aquí? Sí. Un argumento, un argumento, verdad, o argumentos. Acuérdese que puede sumar, puede sumar algo muy lineal o inclusive celdas adyacentes también. Ya le voy a, voy a ver si eso se los puede explicar en el ejercicio. Ayúdeme aquí, Lizeth, qué dice en esta, en esta lámina? Una función es una fórmula predefinida. Las funciones son pequeñas macros prediseñados para realizar cálculos utilizando valores específicos, denominados argumentos. que van entre paréntesis, los argumentos se ejecutan de acuerdo a las estructuras de la fórmula, siguiendo una secuencia específica. Las funciones que tienen argumentos necesitan acompañarse de paréntesis vacíos. Se pueden crear funciones definidas por el usuario utilizando el editor VBA de Excel. Esto requiere conocimiento de programación y un poco de documentación para no olvidar los macros creados. Muy bien, excelente. Entonces, qué quiere decir con esto? Que las fórmulas, las funciones son fórmulas y oígalo bien, son fórmulas, pero prediseñadas o predefinidas anteriormente. Sí, de eso se trata. Sí, nosotros vamos a ver que una fórmula, obviamente, cuando usted hace una fórmula, usted ve el procedimiento de cómo se realiza el proceso. Pero en una función usted no ve. Sí, y de eso es de lo que se trata acá, que nosotros ahí es donde entendemos. Sí, una fórmula es un procedimiento donde vemos cómo se obtiene y una función es una fórmula prediseñada donde no vemos cómo se, cómo se obtiene el resultado. Pero que obviamente el resultado puede ser válido. Veamos, ¿quién me ayuda con esta lámina? Ya casi terminamos con la teoría. Yo, profe. Ok, gracias. Las funciones se crean a partir de las fórmulas matemáticas, pero no se pueden modificar. Están predefinidas por el programa. Tienen en común que ambos recursos facilitan las operaciones matemáticas y comienzan los dos por el mismo símbolo o igual. Pero su estructura es diferente, mientras que las fórmulas se crean añadiendo valores y asignando la operación matemática. Y entre paréntesis el signo más, coma, menos, coma, multiplicación, división. No, las funciones se crean a partir de los argumentos utilizando paréntesis. Un caso práctico sería ejemplo de una fórmula igual a uno más B1, ejemplo de una función igual suma entre paréntesis A1, dos puntos B1, cerramos paréntesis. Gracias, Paola, Carolina, perdón. Sí, vean, si vemos los dos ejemplos al final, podemos, ahí vamos a constatar. ¿En cuál de las dos usted entiende que se están sumando, que se va a realizar una operación de suma? En la fórmula. En la fórmula, ¿por qué? Porque hay un operador suma. Y en el otro, ¿usted ve cómo se obtiene el resultado? ¿Verdad que no? No. Entonces, ahí está donde vamos a ver la diferencia, ¿ok? Tanto en las fórmulas como las funciones se escriben en la barra de fórmulas. En el caso de las funciones, Excel proporciona ayuda para completar correctamente los argumentos. Si se escribe la secuencia de manera incorrecta, salta un aviso y además ofrece un listado de opciones. ¿Ok? Vean, por ejemplo, cuando usted escribe igual y una palabra, Excel le muestra una lista donde están las posibles funciones que usted quiera ocupar. Eso solamente para que se den cuenta, Excel tiene una vasta, créanme lo que si alguien quisiera aprender a usar Excel con todas sus fórmulas y todas sus funciones, a vidas y por haber, y todos los trucos, no bastaría una carrera de tres años, un técnico. No, se tendría que ver por lo menos en cuatro o cinco años para conocer Excel. Excel, desde la parte solamente el ingreso de información, luego la parte de gráficos, luego la parte de diagramas, luego la parte de programación con macros y luego la parte a la última que son los complementos. ¿Y qué son los complementos? Son varios programas que se incluyen dentro de Excel. Entonces Excel, créanme, es un universo, o sea, exageradamente, pues o sea, es vasto. No quiere decir que sea infinito, pero sí es vasto. Cuando alguien dice algo como, oye, esto es algo vasto, es porque es cierto, no es muy extenso, pero obviamente se presta para suficiente tiempo y dedicándolo. ¿Y qué son los complementos? Bueno, vamos a ver entonces ahora rápidamente lo que es la parte de la práctica. Espero que alcancemos por lo menos a ver el segundo ejercicio. ¿Verdad? Les estoy compartiendo en este momento, ¿Verdad? Un archivo de Excel. Permítame, ahí está. En el chat de Zoom y también se los estoy compartiendo en el chat de WhatsApp. ¿Me confirman que si ya les llegó en el chat de WhatsApp, por favor? Sí, ya está, por favor. Ok, gracias. Descárguenlo, ábranlo y nos vemos en la hoja uno, por favor. Listo. Ok, excelente. Ya está. Excelente, excelente. Profe, en mi caso yo no tengo eso. El que, el que no tiene, perdón. Eso que están viendo ahorita ustedes, o a dónde lo tengo que buscar. Lo mandé al grupo de WhatsApp y lo mandé también aquí a la sala de chat, miren, aquí se lo mandé, ve. En el chat de Zoom. Revise en su ventana, le tiene que haber aparecido por ahí un chequecito donde diga un uno o algo, que tenga que, que tenga el, el ícono de chat, o diga chat. No lo vea. Dele clic ahí y le va a aparecer una ventanita, creo. Y ahí va a aparecer este librito de Excel. Ahí dice, haga clic en él para descargar. Maribel. Y si no, lo mandé también al chat de WhatsApp. Como no, aquí lo estoy mostrando, mire, Paola, digo Carolina. Aquí está, mire, para todos lo mandé. Lo voy a volver a mandar. Revise ahora, Maribel. No le oigo. Estoy revisando. Ahorita acaba de caer eso. O sea, que no le ha aparecido, no le apareció este arriba, entonces. Y a, y a Carolina ya le apareció. Hola, profe. No, sí, yo sí, ya lo tenía, ya lo tengo. Y como aquí me puso, no ha caído. Es que yo creo que estamos confundidos ahí porque también como que a otros compañeros les aparece la pantalla como Paola Iglesias. Creo que fue por el link, no sé. Ah, ya, 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 pues sí. Ajá. Veamos los que, los que están como, revisen Paola, tengo uno, dos, tengo tres. Tengo tres, cuatro Paolas. Identifíquense, por favor. Bueno, ya me identifiqué, soy Carolina. Ok, Carolina. Acá, permítame, quiero ver si le puedo cambiar el nombre. Aquí le voy a cambiar. Carolina, ¿qué es? Carolina Rivera. Ah, perdón. Ahorita se lo cambio aquí. Carolina Rivera. Ahora sí, ¿ya le aparece? Veamos. Ahora sí. A quien le estoy reactivando el audio ahorita, me puede decir, ¿alguien más de los que tienen el nombre Paola? Para cambiarles el nombre, por favor. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Su nombre? Hola, hola, hola. Dígame, ¿su nombre? Me escucha Miriam Orellana. Aquí me aparece P, I, Paola. Le voy a poner Miriam Orellana y me dice si ese es el que modifiqué. Miriam con M al final o con N? Con M. Miriam Miranda me dijo, ¿verdad? Orellana. Ay, perdón, Orellana. Revise, creo que ahora sí. Revise si ya le aparece ahí como Miriam Orellana. Sí, hoy sí. Ya la veo ahí que está activado el micrófono. Está mirando. Ok. Bueno, los otros dos, ¿quiénes son? Perdón. Las otras dos personas que dicen Miriam, Paola Iglesias, ¿quiénes son? Acá están, ¿vean? ¿Quiénes son? ¿O será que no me escuchan? Hola, hola. Hola. Yo aparezco bien, Mariela y de Ortega. Sí, correcto. Vaya, dígame. Yo aparezco como Paola Iglesias. ¿Cuál es su nombre? Miguel Franco. Ok. ¿Y quién es el otro? O la otra. Douglas Linares, sí, Douglas Linares, sí, Douglas Linares aparece con su nombre, Douglas. Sí, yo creo que. Corregido, gracias. Sí, ya se lo cambié. Ah, es que entramos con una invitación, quizás por eso. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Vega. Ok, es que sí, así. Sí, fue por la invitación de ella que entramos. Ok, no se preocupen, pero cuando entran la próxima vez me avisan para cambiarle los nombres, porque muchas Paolas tenía. Ok, gracias, gracias ahí a los que, ¿verdad? De ahí todo. Julio, apareces como Julio, Julio. Aquí ya la, te llamás Julio y ya es todo. Ok, muy bien. Tenemos el ejercicio, vean. Ay, ya me atrasé un par de minutos. Espero que no me hagan falta después. Bueno, miren. Tengo por acá esta tabla. Aluno, clase, orientación. Y nota. Pablo es de la clase A, tiene una materia, digámoslo así. Y tiene una nota, ¿sí? Entonces. Me han entregado esta hoja para que yo entregue estos datos que están acá. Miren. Estamos. Estos datos son los que me han pedido. Y estos datos los vamos a hacer basados en funciones. Todo en base a funciones. Ok. Ya voy a dejar de lado las fórmulas ahorita porque necesitamos meterle. Ya viene Excel intermedio y no quiero que me les vayan a dar ahí, ¿verdad? Y decir, ah, ¿usted quién me la enseñó Excel básico? Ah, no me la enseñó fórmulas, no me la enseñó funciones. No quiero que vayan a llegar así. Vamos a ver. Lo primero que me piden acá es cuatro datos importantes. Datos estadísticos. Miren. Fíjense bien. Me piden promedio, la nota máxima, la nota mínima y el total de alumnos. ¿Ven? Como es el promedio, ¿alguien sabe qué función vamos a utilizar? Promedio. La palabra es promedio, o sea, la función. Veamos. Igual, miren. Promedio. Y el rango de celdas. Miren. Ah, otra cosa que les quería enseñar. Este es un truquito. Cuando ustedes abran una función y les aparezca el tag acá abajo, miren, le pueden dar clic a esta palabra, a la palabra de la función y les va a abrir la ayuda de Excel. Y si tienen internet, les va a mostrar cómo funciona, valga la redundancia, la función, miren. Posiblemente, inclusive, en algunos, en algunas funciones que hasta video les puede ofrecer. ¿Ok? Apunten ese tic por ahí, ¿verdad? Este no es un tic barato. Baratos, baratos. ¿Ok? Entonces, la función promedio dice, devuelve la media aritmética de los argumentos. Entonces, yo quiero la media aritmética de estas notas, miren. ¿Vean? La selecciono, cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Cuánto me tiene que dar? Vamos a ir develando. Aquí tengo las respuestas, miren. Vamos a develar la primera. Miren, da $750. Entonces, estamos bien. Esta es la función, miren. Copienla. Vayan copiándola. ¿Sí? Quiero copiarla, no la quito. Vaya, ahorita estoy ahí, ahorita estoy ahí. Basta unos segundos para copiarla. ¿Ok? Vaya. Preguntas. ¿Cuáles son las funciones para obtener el máximo y el mínimo de notas de un rango de celdas? A ver, ¿quién se acuerda? Igual max, igual min. Correcto. Hagamos estas dos, por favor. Hagan estas dos funciones y les tiene que devolver estos valores. Miren. Aquí 9.50 y acá 5. Hagámoslo. Para los que se me van quedando por ahí, yo les voy a ir ayudando, no se preocupen. Para el máximo, miren, igual. Max. Veamos lo que dicen las de la función max. Devuelve el máximo de un conjunto de valores, miren. Entonces, el máximo de este rango, miren. Miren, cierro paréntesis. Y es 9.50, miren. Y el mínimo es min. M y n, miren. Veamos que devuelve min acá. Dice que devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores, miren. Vean. Y cerramos paréntesis. Y ahí está, miren. Vean que están concordando los valores, vean. Sí. Preguntas. ¿Sí? Lisset logró entrar. Profe. Permítame. Sí, profe. Ah, ok. Dígame. Ya tengo los resultados de la primera fila, pero me quedé en la segunda. No vi qué hizo. Aquí usamos max. Mira. Mira. F4, F12. Y aquí usamos min. F4, F12. Sí, eso ya lo hice, profe. De la segunda columna. No, no, no. Esto es, son las respuestas. Para que ustedes vayan viendo. Ah, pues sí, ya lo tengo. Profesor, yo tengo problemas, yo no puedo ejecutar eso porque estoy en la computadora de mi hija y no me permite entrar. ¿El archivo de Excel no lo permite abrir? No, porque ella le ha puesto clave y no puede entrar ahorita. Bueno, si gusta, termine de ver la clase, apunte las fórmulas y cuando su hija esté, dígale que le abra una, que le cree un usuario y una sesión para que usted entre a ver sus cosas y ella tenga su usuario y contraseña aparte, ¿verdad? Ok. Para que, dígale que le cree un usuario y una contraseña. Está bien, Miriam, está bien, apunte las fórmulas porque, bueno, porque si, porque así, si no le va a tocar venir a ver el video nuevamente y si no, ¿verdad? Vamos con el total de alumnos, miren, para el total de alumnos debemos, les voy a enseñar otra función, ¿sí? Vamos a usar una función que se llama contar, contará, así se llama, perdón. Está la función contar, pero también está la función contará y vea lo que dice. La función contar dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, oiga, que contiene números, ¿sí? Ok, pero yo voy a seleccionar esto, miren, la tabla de alumnos, entonces no, no me va a funcionar porque no tiene números, entonces si yo ocupo la, la función contará, dice que cuenta el número de celdas no vacía de un rango, entonces ese me conviene más. Entonces le doy tab, miren, y selecciona el rango de celdas, miren. Y me tiene que dar, ¿cuántos alumnos hay? Nueve. Veamos si es verdad, ahí está, miren, esto ya concordó con esto, o sea, esto no lo vaya a hacer usted, esto es para que ustedes vean que vayamos corroborando las respuestas, ok. Ahora bien, ¿qué pasa si yo elimino una fila de todo esto? ¿Qué creen que pasa con todo esto? ¿Se modifica o se actualiza? Se actualiza. Actualiza. Muy bien, ¿vean? ¿Sí? Ok, excelente. Preguntas con las primeras, estas tres, esta de promedio, estas dos eran diferentes, o sea, estas cuatro son diferentes funciones. Entonces, encontramos promedio, encontramos el valor máximo, el valor mínimo y el número de datos dependiendo si eran texto. Si yo borro un nombre acá, me quita uno acá, miren, vean, ahí me va quitando de uno en uno, ¿sí? Vamos con la segunda tablita, vean, ¿sí? ¿Quieren la media aritmética de la orientación letras y la orientación ciencias? Aquí quizás le debería de poner materia mejor, para evitarnos, para evitarnos confusiones. Cámbienle, por favor, ahí, la media por materia, miren, por ejemplo, yo quiero obtener el promedio de las, de las, de los alumnos que llevan la materia letras, pero fíjense algo, aquí Pablo lleva letras, Raúl lleva letras, Ignacio también, Ramón y Javier, no están juntos. Entonces, yo no puedo seleccionar de entre ellos y decir, ah, vaya, sáqueme el promedio de ellos. No, vamos a usar otra función distinta a la de promedio, distinta a esta que acabamos de ver, miren, la función se llama similar, se llama igual promedio punto sí, vean, veamos qué hace esta función. Vamos a ver en Excel, lo que hace, dice que devuelve el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen con unos criterios determinados, miren, entonces, aquí necesitamos una condición. Lo primero que me pide es, ¿qué es lo que me pide? El rango, digámoslo así, ese es el rango donde vamos a buscar, ah, entonces, el rango de búsqueda va a ser este, miren, sí, punto y coma, miren. Luego, el criterio, ¿cuál es el criterio? Ah, que sean, fíjense bien, que sean como el de esta celda que tiene letra, que tiene la palabra letra, miren. Y luego, la celda de donde va a tomar los promedios es de esta, miren, sí, ahora le damos cerrar paréntesis y le damos enter. Y miren, veamos si está correcta la función. Está correcta, miren, 670, 670. Veamos la fórmula cómo es, perdón, la función. ¿Cómo es la función? Igual promedio punto sí. Este, miren, este primer rango se evalúa con lo que está acá. ¿Sí? ¿Quién es C23 acá? Es la celda que está debajo aquí, que tiene la palabra letras, ¿sí? Entonces, este rango se evalúa cada fila con este y aquellas que coincidan con lo que está en esta celda, de este lado se van a sumar, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Háganla de ciencias. ¿Sí? Háganla de ciencias. Es la misma fórmula, solo que en lugar de ser C23 en esta fórmula, esta, va a hacer C24. Me dio 7.6. Correcto, eso es la respuesta. Profe. Diga. Solo una consulta, profe. Permítame, permítame, permítame. ¿Quién me habló primero? Lizeth, creo que fue. Yo, Catalina. Ah, Catalina, dígame. Dice que cuando le di intermedir, se ha indicado demasiado argumentos para esta función. Vaya, veamos, es toda esta, miren. Se la voy a poner en un blog de notas porque ahí se presta a confundirse. Veamos. Veamos. Bueno, miren. Aquí está. No sé si se alcanza a ver bien. Sí. Esta es para letras y esta es para ciencias. Sí. ¿Cuál es la diferencia nada más? El valor o el argumento en el que el criterio, ¿verdad? Que debe de cumplirse es que sea igual a C23. No sé si se alcanza a ver bien. 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 Muy bien Preguntas ¿Ya lo lograron finalizar? Sí, profe Solo una consulta ¿Habría algún problema que dé Aparte de 7.6 De más decimales No, porque usted aquí Los corrige, ¿Ve? Si le da más decimales Aquí en Excel, aquí arriba Tiene un botón que se llama disminuir Déjelo a dos cifras A una cifra después del punto Ah, ok Ok Muy bien ¿Ya? Ok, Doris, gracias Excelente Excelente Quiere decir por eso Que ahora ya no voy a evaluar letras Sino que O sea, materias Perdón Sino que voy a evaluar la clase Si pertenecen a A Se van a sumar Y quiero el promedio de A Que serían estas tres Si veo B Quiero estas tres Y si quiero C Serían estas otras tres Los promedios resultantes Les tienen que dar Así, ¿Vean? Sería con la misma fórmula Que está acá Promedio punto sí Pero ya no van a ocupar Esta columna De materias Sino que esta Y La celda C23 Aquí Ya no va a ser Esta Sino que va a ser Cada una de las letras Que está acá Hagámoslo La celda C23 Listo, profe Ok ¿Le dio lo que Tenemos ahí? Sí Solo lo único que Lo tengo que regular La cantidad de decimales Porque lo tengo con más Pero de ahí Está igual Ok Excelente Ahí está la respuesta Para esta de acá Miren Si ponemos esta Para esta acá Nos da 733 ¿Vean? Si ponemos esta Nos da 750 Y si ponemos esta Nos da 650 ¿Vean? Ahí les dejo la fórmula Le pueden tomar captura Si gustan También Ahí Jensi ¿Ya estuvo? Sí, profe Ya estuvo Ok Excelente Muy bien Nos faltan Dos todavía Dos casillas Y hay tres Fórmulas que ver Todavía Creo que vamos a acabar Igual que Con los otros grupos Pero ahí van a quedar Los ejercicios Ok Pues si alguien Quiere divertirse Un rato más No hay ningún problema Y no es obligación ¿Verdad? Muy bien Vamos entonces Con lo último ¿Vean? Fíjense bien Lo que sucede acá ¿Sí? Yo Al poner el nombre De un alumno Que esté acá Deberé de recibir En estas dos Celdas Su letra O sea Su clase Y su nota Miren Sí Acá Entonces Para hacerlo Voy a hacer uso De una función Que se llama BuscarV Miren ¿Qué hace la función BuscarV? Veamos Dice que Cuando necesita Encontrar elementos En una tabla O en un rango Por fila Dice Miren Entonces Veamos Primero el valor Buscado Y el valor Buscado Va a ser el nombre Miren Que está en a 18 Punto y coma Ahora ¿Quién es la matriz Tabla? Es todos los elementos Sin el encabezado Miren No tome No tome Los No considere Los encabezados Miren El indicador De columna Como quiero La clase Si el nombre Está en la En la Columna 1 La clase ¿En qué columna Está? En la 2 En la 2 Entonces escribo 2 como parámetro Miren Y por último Escribo la palabra Falso Miren Así me va a quedar La función Miren Y vean Lo que me da De resultado Me dio De resultado C Raúl está En la Clase ¿Qué? C En la clase C Correcto ¿Verdad? Miren Está en la clase C Aquí estoy poniendo La función Miren Pero ya Ya se las voy a enseñar Completas ¿Ok? Y por último Acá Lo mismo Función Igual Buscar Buscar V Vean Vean Lo mismo El nombre Por el nombre Lo voy a buscar Luego La Punto y coma Luego La matriz Tabla Es toda La tabla Miren Luego Le digo El indicador De columna Si quiero La nota Porque es la nota La que me están pidiendo Acá Esta es la columna 1 Clase Es la de 2 Materia Es la de 3 Y nota Es la 4 Entonces pongo 4 Miren Punto y coma Y pongo falso Y cierro paréntesis Miren Y esta es la respuesta Para la segunda A ver Copie la Las Las fórmulas Ahora ¿Qué creen que va a pasar Si yo por ejemplo Pongo Pablo acá? Vean Si yo escribo Pablo Lo va a copiar automático No Lo va a buscar Pablo Es de la clase A Y tiene nota 6 ¿Es verdad? Ah sí Mira Y si escribo Y si escribo Ramón Ramón es De la clase B Y tiene 7.50 De nota ¿Pero qué tal Si pongo Raúl Otra vez? Ah miren ¿Por qué será Que me dio error La palabra Raúl Si ahí está Alguien sabe Porque no es de la clase A De la clase C Perdón Porque no es de la clase C Pero Raúl está aquí en la lista ¿Por qué será? Por el acento Correcto Claudia Correcto Fíjense bien Para Excel Raúl con acento Y Raúl sin acento Son dos cosas Distintas Y este NDA Veamos ¿Qué significa? Veamos lo que dice En ayuda Dice Miren El error NA O ND Suele indicar Que una fórmula No encontró Lo que se le ha pedido Que busque Ah Entonces Raúl Sin acento No está en la lista Está Raúl Con acento Miren ¿Se entendió eso? Sí Sí Ok Vuelvo a poner las fórmulas Sí Vuelvo a poner las fórmulas Ahí rapidito ¿Quién ya terminó de copiar? ¿O quién falta de copiar? Ya estuvo Vaya Julio Gracias Nos falta una más Ya estuvo profe Gracias Los demás ¿Quién falta todavía? Ya estuvo Ok Ya está Gracias Carolina Listo Ya está Excelente Patricia Bueno Vámonos con el último Entonces Vean ¿Qué dice? ¿Qué se nos pide en el último? A ver Alumnos con nota superior a 7 Vamos a usar una función Que ya la usamos anteriormente Que es esta Miren Aquí usamos contar Aquí vamos a usar contar.si Veamos Igual Contar.si Miren Veamos ¿Qué es lo que dice En ayuda? Usa contar.si Dice Para contar el número de celdas Que cumplan con un criterio Ah O sea Una condición Veamos Lo que nos pide Primero es el rango Ah ok El rango es este Miren Ponemos punto y coma Y ahora va el criterio Pero ¿Cuál sería el criterio? El criterio sería Entre comillas dobles Cuando ¿Cuáles son mayores O iguales A A 7 Así lo vamos a hacer Miren Vean lo que está acá Ese es el criterio Aquí está Lo podemos hacer De esa manera Como está ahí ¿Sí? O borrando esto Y poniéndole el 7 Acá adentro De la misma forma Sucede Miren ¿Ven? Esta es la función Copianla Sí ¿Ya la copiaron? Sí Ok Bueno Como les dije En ninguno de los tres grupos Pude terminar De hacer otro ejercicio más Pero en la hoja 2 Hay un ejercicio De notas Aquí usted Si quiera El que quiera Puede terminar este ejercicio Pone aquí notas Miren En esta parte Luego suma Las notas Por alumno Y luego Obtiene el promedio De cada alumno De estas tres notas Luego Aquí abajo Obtiene el promedio De cada una De las Columnas Del total Del total de puntos Y del promedio También O sea que esta columna La tiene que llenar toda Aquí deberán de ir Los alumnos Que en este promedio Tuvieron más de 7 7 o más Ok Y aquí deben de ir Los que tienen Menos de 7 Y acá Bien sencillo La nota más alta De los promedios Y la nota más baja De los promedios ¿Ven? Para el que quiera Divertirse un ratito Ahí con las fórmulas Y esta Ya voy Maribel Y esta Si Es un ejercicio Donde les dejé Una imagen Para que ustedes Hagan un formato De una factura Aquí las fórmulas Son estas Miren D7 Por E7 Eso va acá Aquí se suman Estos 6 Estos 5 celdas El descuento Sale de multiplicar Esto por un valor Y el IVA Se saca Multiplicando El total Por el 13% El total a pagar ¿Qué sería entonces? Al total De a pagar Se le suma El IVA Y se le resta El descuento Y eso es lo que aparece Acá Quien quiera hacerlo No está obligado A hacerlo Ok Pero quienes tengan Tiempo por ahí De practicar Estos son Este último Son fórmulas Este de acá Con funciones Ok Para los que quieran Practicar Muy bien Ah perdón Me decía La La última función Maribel Ahí se la mando Esa es la de Buscar Profe También me puede Poner lo último Que dijo De cómo buscar Por ejemplo El total Era me dijo Sumar El ¿Cómo se llama? Sumar ¿Qué más? ¿Descontar qué? En el último ejercicio Dice Sí Esta Vaya Repito Acá El total Lo van a encontrar Sumando estas cinco celdas ¿Sí? El descuento Es multiplicando El total Por Yo creo que es No sé si es el 5% Ahí ustedes prueben Pero ustedes ponganle 5% Es Sería F13 Por 5% Y acá sería F13 Que es el total Por el 13% Que es El El IVA ¿Verdad? Y aquí al final Mire Maribel El total a pagar ¿Qué sería? Al total Que es 46.60 Se le suma el IVA Y luego se le resta El descuento ¿Ok? Vaya Y la última fórmula Maribel Creo que me estaba pidiendo esta La de ¿Cómo se llama? La de alumnos Nota superior ¿Verdad? ¿Verdad que sí Maribel? Perdón Sí 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 Ahí se la mando al chat De Whatsapp De 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 Zoom ¿Ok? Es la última Perfecto Gracias Es la última No es la primera Bueno Nos vamos a quedar hasta acá ¿Verdad? Esto ha sido todo Por esta semana Espero que ya hayan Realizado el examen De fin de De medio curso Perdón ¿Verdad? Y hayan salido bien Y los que no Traten de hacerlo hoy A más tardar mañana Por favor Porque no quiero que me los vayan A estar llamando Y diciéndole Mire usted no ha hecho esto No ¿Verdad? Pónganse al día Ustedes ahí Por favor ¿Ok? ¿Estamos? Sí Y las notas ¿Cuándo las querían? Gracias Las notas ahí Van a aparecer inmediatamente Gracias Perfecto Gracias Bueno Feliz noche Gracias profesor Buenas noches Para los que ya van a entrar A fin de Fin de semana Feliz fin de semana Gracias igual Profe Feliz fin de semana Igual Nos vemos Para usted Gracias 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 Gracias.